Oración del Ángelus con los Caballeros de la Virgen Salve María, la única manera de que nosotros obtengamos realmente la paz de alma, la felicidad, es poner nuestro corazón en Dios. Quien pone el corazón en Dios, quien confía en Dios, ese siempre va a alcanzar la verdadera felicidad, ese siempre va a alcanzar la verdadera paz de alma. Quien pone su corazón en las cosas de este mundo nunca va a tener la paz de alma. Nuestro Señor Jesucristo dijo, buscad el reino de Dios en primer lugar y todo lo otro nos va a venir por añadidura. Quien busca la añadidura queda sin ella y sin el reino de Dios. Nosotros en esa vida pasamos por muchísimas dificultades, muchísimas provaciones, dificultades, enfermedades, problemas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos prometió que Él va a estar con nosotros. Quien, dice Él, se desapega de esa vida por amor a Él va a tener cien veces más. Es eso que nosotros debemos de buscar, ponga su corazón en Dios, ponga su esperanza, ponga toda su confianza en Él y ahí sí, Dios le va a conceder todo lo demás con la felicidad de quien tiene la conciencia tranquila. No busque la realización en esta vida porque esta vida pasa, esa vida es muy corta y es más importante atesorar allá en el cielo. Que la Virgen le bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, haga sin mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, infunde Señor tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca siempre. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.